20 carnavales, estamos listos por acá, señoras, señores, llega el carnaval, puro carnaval con una de las bandas más importantes de la provincia de Jujuy, señoras, señores, en el carnaval de los tequis, y el aplauso para recibir a... Coroico! 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 Con las palmas arriba que suenen, suenen, que suenen. Mira que lindo sonrido. Que es el sabor. El sabor de Polatín. Vamos a contar todos que es lo que dicen en la peña de los X. Polatín. ¡Venta! Suba, suena. Y los bonitos así, mira los bonitos así, así, así. ¡Vamos, famoso! Y vamos, vamos con el carnaval, se fuye. ¡Echo que sos más! La peña de los papys! ¡Cantamos! Dale, 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 carnaval. Dale, 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 carnaval. Dale, 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 carnaval. Y dale, 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 dale El grito de las chicas solteras ¡Hasta, Valera! Eso, parece que hay muchas chicas solteras, che Buenas noches, ¿cómo están? Nos quedaremos hasta el amanecer ¿Otra vez? ¡Al amanecer! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡No, no, tu merda! ¡New Generation possibly! ¡Ab functions! ¡Again, ruegaaaaaaaam! ¡S は, sun, suu! ¡In Prosallo, Interlico, Correio! ¡周, delivered! ¡building a mí un poco así! ¡Eso, ser! ¡ epis 못ability! ¡Gracias! 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 Que sube, que dice... ¡Eso! 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 ¡Sebe! ¡Sebe! Las colas y arriba ¡Las polas!! ¡Quisiera verte bailar, mi nana Lina! para ti ¡Venga! ¡Sué, sué, sué, sué! ¡Esa! ¡Así mi amor! ¡Soyando y soyando! ¡Arriba las hijas oideras de atache! ¡Los chicos de allá! ¡Esa! ¡Ahora to' la pa' la rosa para tatar rosa de las etan Americanas! ¡Ahora to' la gargía! ¡Ay, sin haberte bailar, ni negra mitad ¡Verte bailar! Para que los hijos puedan delitarse con tu vida ¡Y a nadie moviliendo sin bar! ¡Ellos que a me desirán! ¡En lo que se podría ¡No la poderá! Quiero verte bailar, quiero suspinar, quiero verte bailar, al ritmo del caporal, quiero verte bailar, quiero suspinar, quiero verte bailar, al ritmo del caporal. Y los que hay más amigos que siempre dicen con ellos, ¡sóndame, carnaval! ¡Sóndame, carnaval! ¡A ver las chicas! ¡Sí, sí! ¡Vamos el corazón! ¡A ver esos aplausos para todos ustedes ya! ¡Qué bárbaro! ¡Este es carnaval Jujuy! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? A ver, quiero ver dónde están las solteras. ¡El grito de las chicas solteras! ¡Freddy, Freddy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Shua— shua— shua! ¡Chua! ¡Spua! 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 ¡Bien! ¡Spua! ¡Fue-kehón! ¡Stepba! ¡Sua— shua— shua! conspiracy, esto! 7. 8. 9. 10. Para olvidar la pena Son dos años y media Como corcho suelto Salgo corriendo Para venir a bailar Será una noche La compañera De nuestra felicidad Será una dormida Será una silencio Vamos a festejar Será un momento Recompartir Lo mejor de la amistad Un pique en la mesa Fui en la cerveza ¿Qué más puede faltar? Loli, loli, loli ¿Dónde está señal? Loli, loli, loli Loli, loli, loli Señal, 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 señal Loli, loli, loli Señal, loli, loli Loli, loli, loli Loli, loli, loli Loli, loli, loli Loli, 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 loli Loli, loli Lola, loli, loli La paella Lola, la paella Lle, loli, loli Como dicen todos, qué es, El juramento que hice sería amarro dentro de la Navidad, ahí sigo ahí Sarita. Que me trates, que me trates, pero que no me lo trates, ahí sigo ahí Sarita. Que me trates, que me trates, pero que no me lo trates, ahí sigo ahí Sarita. Sarita. Y chiste un alma. Y chiste un alma. Y chiste un alma. Y chiste que me quería. Pero... Siempre jugaste conmigo. Y aunque sufra más. Vivo pensando mirarte. Que no lo consigo. Tu recordoso despilar. Que llene mi alma. Y chiste un 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 alma. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a invitar a otro amigo, Freddy Quispe, para que salten todos. Quiero ver las palmas arriba, vamos. ¡Sabor! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! No lo soñé, no lo soñé Senté ese brinco a tu sueño No lo soñé, no lo soñé Y se apreció mejor que nunca No olvides por favor Y comprendas la luz La imagen de desfigurar Ese film da una imagen exquisita Esos hijos son como bombas pequeñitas El peor camino a la cueva del perigo No lo soñé, no lo soñé No olvides por favor No olvides por favor No olvides por favor No olvides por favor ¡Savor! Regres offering un trazador Al norte para ti ¡Hey! 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 Y en la mano de los canos del Colón Y gracias a todos Sigue los caños Vamos a tocar el nuevo perico ¡Saltando! ¡Guitor! ¡Sabor! ¡Las alzanas de rego! ¡A vos te lo vemos, doctor! ¡Sabor! 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 ¡Las alzanas de rego! ¡Las alzanas de rego! El montaje final es orgulloso Es en verdad realmente entretenido Hacia la oscura multitud del perdido Tiranizando aquí en este ángel ¡Vamos, la última! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No lo soñé! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.